¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 2 que nos dice Destruye equipos en la estación de satélites. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. La estación de satélites es esta estación que tenemos aquí. Hay varias alrededor del mapa y el equipo que tenemos que destruir es todo lo que es cómputo. Por ejemplo aquí, las sillas, todo esto. La ubicación de aquí, en este caso, es esta zona que tenemos aquí. Y en esta zona simplemente hay que destruir el equipo. Entonces se los pone en cámara rápida. Listo. Una vez que nosotros destruimos ya todo, vamos a ver que tenemos el desafío completado y tenemos esos 30.000 puntos de XP. Bastante fácil. Bueno, esta es la ubicación que yo utilicé. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártelo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.